Año de 1900, de 1930 Ya murió Hilario Carrillo, fue de gorda y defensa Estaba en Santa Teresa, y le dijo a su señora Ando muy desesperado, no sé qué me pasa ahora Sus amigos de Murciana, a Hilario fueron a ver Para invitarlo a San Pedro, a pasar el 16 El 14 de septiembre, Carrillo le desea todo Ahora no jugamos gallos, mejor vamos a los toros Porque ya lo conocía Su gente se fue por tierra, y él se fue en la autoría Carrillo llegó a San Pedro, por las calles no cabía Hacia bailar su caballo, porque era follia En San Pedro había una plaza, Carrillo llegó a lanzar Y al fallar una mangada, le empezaron a gritar Y le gritó toda la gente, también le gritó Pascual Con los bueyes de tu rancho, anda enséñate a lanzar Carrillo le contestó, bájate tú que eres bueno Sabes que estamos pendientes, y a la salida no debemos Y todo dice la Ortega, tan violento como el rato Un tío le dio a un carrillo, que lo tuvo del caballo Un carrillo quedó tirado, y en su sangre se veía Pascual se quedó parado, viendo pa' dónde correrá Adiós Hacienda de Chávez, Finisterre y Tláhuatl y Lilo Casas de Santa Teresa, donde habitaba Carrillo Hacienda de Chávez, Finisterre y Tláhuatl y Lilo